Desde los pisos altos de las unidades residenciales ubicadas en Sevilla y El Chagualo, cerca de la Universidad de Antioquia, los vecinos alertaron sobre el incendio que se produjo en el segundo piso de la pastorizadora La Pastora, en horas de la tarde de este domingo. Estaba en el décimo piso del edificio enfrente y justamente iba saliendo cuando había como una pequeña nube de humo saliendo de acá y en un segundo saltó una llamarada muy grande. Cerca de 20 personas trabajaban cuando se produjo la conflagración y ninguno resultó con lesiones. Para controlar las llamas fueron necesarios 16 bomberos y tres máquinas. Cuando llegamos encontramos el segundo piso totalmente incendiado, se logró controlar. La Fiscalía adelanta la investigación en el lugar para determinar las causas del incendio y establecer a cuanto ascienden las pérdidas materiales.